¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Hoy celebra la iglesia la fiesta del apóstol Tomás. Este apóstol que quedará para la posteridad, o quedó para la posteridad, como el apóstol que dudó. El apóstol que necesitaba pruebas, que necesitaba evidencias personales para creer en Cristo. Y por eso Jesús se aparece primero a los discípulos, él no estaba. Curiosamente, cuando no estás en la comunidad, cuando no estás con los hermanos, cuando abandonas la iglesia, claro, efectivamente, cuando abandonas una comunidad, la fe se puede enfriar o incluso perder. Pero bueno, buena persona le dice, oye, que hemos visto al Señor, y dice, no me lo creo. Al domingo siguiente vuelve, y efectivamente, ahí ya es el Señor que dice, Ben Tomás, trae tus dedos, mételos en mis llagas, trae tu mano, ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué bonito saber que Dios no tiene que demostrarnos nada. Qué bonito es cuando dos personas se quieren, y se quieren de verdad, y confían, pues no dicen, oye, demuéstrame que me quieres, demuéstrame que no me has engañado, demuéstrame. O sea, una persona que a todas horas te está diciendo, demuéstrame, es una persona que no se fía de ti. Y si no se fía de ti, es que tiene un mal concepto de ti, y si tiene un mal concepto de ti, es que no te quiere. Y por eso, como el Señor solo quiere relacionarse con nosotros por el amor, nos pide la confianza. Él confía en nosotros. Nos ha entregado el Santísimo Sacramento, nos ha entregado el conocimiento suyo, el conocimiento de su madre, es decir, tantas cosas que Dios, claro, que se fía del hombre, y le pide al hombre que nos fiemos de él. Y por eso, cuando te vengan dudas, cuando te vengan, como le vino al apóstol, el apóstol que dudó, pues yo soy el cristiano que dudó, y que dudó una y mil veces, hay gente que dice, no, yo es que no dudo ser muy queriente porque tengo mucho miedo y tengo muchas dudas. Pues claro, es normal, eso es expresión de la debilidad. Decía el cardenal Newman que ser queriente es vivir con dudas, pero sin hacerlas caso. Pues es normal que tengas dudas. Pues cuando te vengan esas dudas, decir, Dios mío, que yo no te tengo que entender, que yo lo que tengo que hacer es confiar, saber que hay muchas cosas que no sabré por qué son, ni cuál es su razón, ni su motivo. Habrá cosas que me parecerán como increíbles, como mitos, como fábulas, que me parecerán cosas, porque todo el mundo me está contando que todo eso son cuentos infantiles. Y frente a todo eso, pues yo decir, como el apóstol Tomás, que dijo, Señor mío y Dios mío, no me hace falta verte, no me hace falta que me demuestres nada. Si ya, con la historia que hemos vivido juntos, si ya, con lo que ha sido mi experiencia de fe, me basta de sobra. Pues qué bonito es, Señor, que mi relación contigo sea siempre de confianza, que no te pida explicaciones, que no te pida demostraciones, que no te pida evidencias, porque me basta con saber que tú me amas, me basta con aceptar, con apostar en definitiva por ti. He decidido confiar en ti. Podría confiar en otras personas, podría confiar en ideologías, podría confiar en situaciones, pero quiero confiar en ti, Jesucristo. Y porque confío en ti, todo lo que dice el Evangelio, todo lo que enseña la Iglesia, con sencillez de corazón, lo quiero acoger y lo quiero aceptar.